Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora sí empezamos. Sarbaíbar México, el actor que rechazó formar parte del Dialati. Este programa de Azteca 1 pudo contar con uno de los comediantes mexicanos más consagrados que la televisión nacional tiene en la actualidad. Sarbaíbar México es uno de los programas más entretenidos y divertidos que hay no solo en Azteca 1, sino en cualquier proyecto al interior de México. Por tal motivo, no es de sorprender que la producción haya buscado a uno de los actores más consagrados de Televisa, mismo que rechazó la invitación. A lo largo de las tres temporadas del Dialati Show, las playas de República Dominicana han presenciado las participaciones de personajes estelares tales como Crystal Silva, quien cautivó a propios y extraños en la segunda temporada después del trabajo que tuvo como presentadora en Venga la Alegría. Crystal es solo una de las personas de TV Azteca que ha formado parte de Sarbaíbar México. No obstante, en el pasado la producción estuvo cerca de cerrar la llegada de un actor y comediante que forma parte de Televisa y que, hoy en día, es uno de los personajes más consagrados que existen en San Ángel. El actor de Televisa que rechazó formar parte de Sarbaíbar México. Hace unas semanas, el portal de YouTube Exa, liderado por El Capi Pérez, compartió una entrevista con Ricardo Margalef, actor de 45 años nacido en la Ciudad de México que forma parte de la barra de entretenimiento de Televisa gracias a los innumerables proyectos que tiene al aire o, bien, que está por estrenar. La charla dio un giro en torno a las similitudes y diferencias que existen en los programas entre los de San Ángel y la televisora de La Jusco. Aprovechando esta coyuntura, El Capi Pérez le preguntó a Ricardo Margalef si se veía en algún proyecto de TV Azteca, a lo que el comediante manifestó que actualmente se siente muy a gusto en donde está. Sin embargo, sí dejó claro que en el pasado la producción de Sarbaíbar México lo buscó. De acuerdo con sus palabras, éste pudo formar parte de la barra de atletas invitados a la primera temporada del Dialatichow la cual se estrenó el 5 de julio del 2020. Sin embargo, declinó la misma al asegurar que le gustan las comodidades que tiene en la actualidad en relación a las dificultades que los participantes viven en este programa. Finalmente, Margalef sentenció que es fan de este proyecto, pues considera que tiene la dosis perfecta de juego, entrenamiento y polémica para sobresalir en la televisión mexicana.